La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Perdí la canción, perdí las palabras, perdí la noción del tiempo, fue claro, no fue el presentimiento Siempre ocurre pero no es igual, siempre ocurre pero no es igual, no es igual Estoy enamorando, sé que para toda la vida Estoy enamorando, sé que para toda la vida Tres de la mañana, llame a tu cuarto Disculpe de señorita, me encanta, me gusta, soy sincero Después de una hora de estar callada Me dijo yo te sigo y te amo desde hace mucho tiempo Siempre ocurre pero no es igual, siempre ocurre pero no es igual, no es igual Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida jiítame. Un domeotaxia escondida, mi alma llegó ante que mi cuerpo Su boca temblaba frente a la mía juntamos las narices, dos labios, morimos en silencio Y siempre ocurre pero no es igual, y siempre ocurre pero no es igual, no es igual Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Tu voz sobre mis labios, yo la respiro todavía Tu pelo entre mis dedos, lo que me mata y me hipnotiza Tu piel bajo mis manos, lo que deseo todo el día Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Ya vivo por Magdalena, pero muero por Susana Yo miro la luna llena, los stickers cada mañana Amor mío yo te siento, porque el micro va lleno Lleno, lleno, lleno para Magdalena Porque vivo por Magdalena, pero muero por Susana Susana, 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 Susana tus errores Porque el sol está cayendo, pero el dólar viene subiendo Yo no soy muy buen mozo, pero por dentro soy gasfitero Trabajo con mucho esmero, soy el men de la llave inglesa Inglesa, 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 si este pechito inglesa Yo dejo la llave inglesa, contigo yo me caso Caso, caca, caso, que soy este hecho baño Pa' que seas así conmigo, si me trates de esa manera Nena, nena, nerita, nena el coche de tu madre Soy el coche de tu madre, donde tú de mí te burlaste Hazte, hazte, hazte ahora la estrecha Cuando bien que tú estás apenta Te doy cuenta, no soy miope Mi ope, mi ope, mi ope era de la garganta Por eso es que ahora les canto, les canto con muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias